Esto que les voy a contar es una historia verídica. Resulta que estaba mi madre una vendía en la casa y estaba ¡Lave, que lave, que lave! En eso suena el teléfono y pues ahí va a contestar. Y le dicen, señora Celia, este... ¿Y así quién habla? Y dice, mire, le hablamos de una casa swinger para invitarla a usted y a su esposo. Y ella dice, ¿una casa qué? Una casa swinger, mire, es una casa donde vienen distintas parejas y así usted puede estar con otro hombre y su esposo puede estar con otra mujer. Y ella dice, pero pues, ¿quién habla? ¿Por qué me hablan a mí? Dice, mire, antes de que cuelgue, déjeme le explico. Usted puede compartir con otro hombre que le puede medir hasta 10 pulgadas. Y ella se enojó y colgó. Y seguía lave, que lave, y renegando chingado, ¿por qué me hablan a mí? ¿Para qué andan con sus bromas? Y seguía lave, que lave. Y ya en eso, este dice, ¿10 pulgadas? Dijo 10 pulgadas y ahí va en chinga. Y se fija su cinta. Dice, ¿10 pulgadas? Me imagino que he de haber dicho, ¿para qué colgué? Madre, saludos, te quiero mucho, ya saben. Si les gustó, compártanlo y sus pulgares arriba. Ah, no, 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 no. Eso es para los blogueros. Que tengan buen día. Gracias.